¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbillicia y bienvenidos a un pequeño vídeo guión noticia, guión informativo de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Que va a salir en nada, en nada, el 17 de noviembre lo tenemos ya a la venta y por supuesto nosotros lo vamos a subir al canal, ya vamos diciéndolo en varios vídeos, en varios comentarios, desde el primer año que nosotros creamos el canal Pokémon ha estado con nosotros y en esta ocasión no va a ser menos. Así que lo traeremos, pero todavía no sé si la versión Ultra Sol o la versión Ultra Luna, eso se da Surprise Surprise, lo que sí os puedo decir que una la sacaremos de forma normal y con la otra haremos más adelante un Nudlock o directos o algo por el estilo, haremos otra cosa diferente. También avisaros que este vídeo no contiene spoilers del juego, ¿vale? Simplemente una noticia que me ha parecido curiosa, me ha parecido graciosilla y digo, ay pues vamos a decirlo, ya sabéis que nosotros no hemos querido mirar ni saber ni investigar nada sobre el Pokémon Ultra Sol o el Pokémon Ultra Luna, ¿vale? Nos gusta, nos gusta, nos gusta ver, a ver qué pasa, ir a ver qué pasa, pero bueno, esto me ha llamado la atención y digo, venga, vamos a sacarlo. Y es que en Pokémon Ultra Sol y en Pokémon Ultra Luna vamos a tener dos variantes clásicas de Pikachu, estas son el Pikachu Surfista y el Pikachu Volador, que ya vienen de otros juegos atrás. Os puedo comentar ya la forma de cómo conseguirlos, por si la queréis saber y quien no la quiera saber todavía, pues que no siga viendo el vídeo. Pero bueno, lo dicho, esto no es spoiler del juego, simplemente saber cómo se consigue un Pokémon, que es básicamente una guía. Bueno, pues estas formas tan curiosetas de Pikachu, el Pikachu Surfista y el Pikachu Volador, se podrán conseguir como premios superando un minijuego de surf. El Pikachu Surfista, pues superando aquí los 4 minijuegos del surf y el Pikachu Volador, superando las puntuaciones del gerente en estos minijuegos. Así de fácil, entre comillas, porque claro, hasta que no juguemos no vamos a saber lo difícil que puede llegar a ser conseguir estas puntuaciones necesarias para conseguir a estos Pikachus. Pero bueno, aquí queda esta pequeña noticia, aquí queda este pequeño comentario. Le tenemos, yo le tengo muchas ganas al juego, porque tengo expectativas altas, espero que esté muy bien, sobre todo el postgame. Tengo ganas de que el postgame sea mejor que el del Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y nada, hasta aquí este pequeño vídeo. Con ganas de tener el juego, esperamos que vosotros también y esperamos que nos acompañéis en nuestra aventura Pokémon de Ultra Sol o Ultra Luna. Así que, ¡hasta luego!